Cientos de cuadernos más otros útiles escolares fueron recolectados durante el sábado en el Parque Central de San Isidro del General. Esta actividad fue impulsada por el Comité de la Persona Joven de Pérez Celedón, que catalogaron el evento como todo un éxito. El comercio respondió al llamado de los organizadores, quienes durante todo el día montaron una serie de actividades para que las personas disfrutaran y al mismo tiempo colaboraran con útiles escolares. Sentimos que sí nos ha ido muy bien, la verdad es que la gente ha respondido muy bien. En la mañana tuvimos evento de Zumba, unas 50 personas haciendo Zumba, cada uno traía su paquetito, no era su cuadernito, sino era su paquetito de útiles escolares, entonces nos dejó bastante esto. Esta semana se reunirán con el Ministerio de Educación Pública para tomar una decisión de cuáles zonas serán las beneficiadas con estos paquetes escolares. Correcto, bueno, le habíamos hablado, por cierto, de algunos barrios, barrios que son un poquitito en riesgo social, como Cocorí, Tierra Prometida, Barrio Los Ángeles. También estamos coordinando, esta semana nos reunimos con los asesores supervisores del Ministerio de Educación, que al final de cuentas ellos son los que saben en dónde están los casos más extremos. Nos vamos a agarrar de ellos para hacer llegar estos donativos a las personas que realmente lo necesitan. Para el jerarca del Comité de la Persona Joven, estas actividades son de alta importancia, pensando en muchos niños y jóvenes que tienen serias complicaciones para tener útiles escolares para el comienzo del curso lectivo 2017. Muy importante, yo creo que las personas que podemos, tal vez no mucho, pero que podemos adquirir nuestras cosas, siento que es muy importante que apoyemos a los demás. Igual la municipalidad ha hecho un esfuerzo muy grande en la parte social, igual lo va a hacer el comité, de hecho que vamos a trabajar de la mano. Es algo importantísimo, o sea, la colaboración de la ciudadanía hacia las otras personas siento que es lo mejor que nos puede pasar, lo mejor que nos puede pasar y que nos colaboremos entre todos. En los próximos días se realizará la entrega oficial de todos estos útiles.